No me queda más que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso Y sería una imposibilidad Y eso que no era amor Lo que hoy llega, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verse con nosotros, amiga Y aunque vivía enamorado Totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Comparte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amiga Y aunque vivía enamorado Totalmente equivocado No me importa No me importa Porque esto sí fue amor Comparte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello